Buenos días muchachas, por aquí ya es otro día ya, gracias a Dios estamos con bien. El día de ayer les dije que iba a ir al supermercado, pero no fui. Nelson tampoco pasó, entonces ahorita voy para allá yo. Voy a ir con mi mami, mi mami me va a estar acompañando al supermercado a comprar todas las cositas que me hacen falta. Así que ahorita nos vamos para allá. Miren estos niños andan inquietos ya. Andamos, ya vamos a terminar, pero andan llorando, gritando, que ya se quieren ir. Ahí viene mi mami. Vale más que no hay filas ahorita. Está desocupado todo. Miren mujeres, me agarró la noche por aquí. Voy a mostrar lo que fui a agarrar hoy. Miren, agarré esto en carne, agarré de este que es filete. Agarré también de este huesito para caldo. Agarré esta otra que es como pulpa de, pulpa negra dicen trozos, no sé qué onda, pero esta carnita yo la hago, es como carne para deshebrar, algo así. Agarré dos bandejas, son las mismas, nomás que esta viene payula y esta viene roja. No sé qué he hecho con eso, pero sí. También agarré esta que es carne de cerdo como chuleta y agarré dos de pollo, porque es pollo si comemos mucho pollo nosotros en esta casa. Por aquí solamente agarramos estos olores para el baño de Nicole, para el baño de Nelson, para los cuartos. Este de Nicole y este de para la sala siempre lo mantengo. También agarramos lo que es este tocino, vinagre, leche para café, leche para los niños, bolsas simples porque ya no tenía. También margarina para hacer mis espaguetis, claro que sí, porque no puedo vivir sin espaguetis. Tampoco los niños, también agarré yogur por acá para ellos. Agarré esta porque voy a estar de mucho chef haciendo pan. Entonces también por aquí agarré quesito Philadelphia, lo que son sucos. No son marcas sucos, pero son como tan agua, para hacer agua fresca. Que son mozzarella para hacer quesadillas. Agarré pan para hacerle su sándwich a esta señorita en la mañana. Agarrémos de estos que se congela. También agarré crema, nosotros compramos de esta crema que es crema salvadoreña de la marca Mamalicha. Claro que sí, agarramos dos. También agarré estas tortillitas calientitas. Estas las agarré en el rancho, esta claro que no, que no las agarré hoy. Nomás que estaba ahí de intrusa. Agarramos también lo que son estas salchichas para hacer hot dog. Pan de hot dog no traje porque ya tengo. Agarramos queso, lo que son fresas, gelatinas para los niños. Miren, me compré esta bellezada. Mi mami dice que son para cocer frijoles. Y me encantó bastante. Dice mi mami que esto le da un sabor súper rico a la comida. Así que vamos a probar qué tal es la olla de mi mami. No es Mamalicha, sino que es mi mami Lourdes. También traje galletas de estas saladitas. También traje de estas otras. Por aquí tengo lo que fueron las uvas. Por aquí hay mangos también. Que a este le gusta mucho a Nelson y a Gael. También, claro que sí, para hacer mis tajaditas con carne molida. Y por este otro lado también tengo todo lo que son las verduras. Esta también la traje, pero ya la estuvimos tomando. Porque miren, ya me cayó la noche. Por aquí traje zanahoria, papaya, traje chile rojo, aguacates, elotes, mandarinas, guineos verdes. Claro que sí, en una casa hondureña no puede faltar los bananos verdes. Por aquí, rabanito, chile de este, cebollita, tomate, cilantro. Por aquí tengo el repollo. Miren qué pecado esto. Un dólar de limones. Cuatro limoncitos. Déjenme en los comentarios a cómo compran ustedes los limones. Miren, fui yo a la tienda y solamente agarré un dólar porque están demasiado caros. Otras veces está 20 por un dólar. Y ahora que se bajaron de lanza, cuatro por un dólar. Qué barbaridad. Por aquí los platanitos maduros para mi esposo porque él no puede comer sin plátano en la mañana. Por aquí tengo mi apio, mis chilitos dulces, chile morrón. No sé cómo le digan ustedes. Nosotros le decimos chile dulce, no sé ustedes. Por aquí están mis bananas maduras que vamos a hacer chocobananos con licol. Y por acá tengo pepinos, claro que sí, pepinitos. Y por acá, solo observen esta bellezada. Mangos tiernos. Manguitos tiernos, tiernos, tiernos. ¿En serio? ¿En serio que sí? Ella se muere por los mangos. Y miren, por aquí le traje a Nicole lo que es este champú. No quiero enfocar la camarita por acá. Yo le compro de ese para que se le mantenga bonito su cabello. Y a día no lo usábamos. Y también ahí está su champú y su acondicionador y su crema para peinar. También traje otra con la champán. Y por aquí mi caja de maruchan. Solo vienen seis. A mí me gusta esta marca. A Nelson le gusta otra, pero a Nelson tiene. Y por aquí están los churritos de los niños. Los chetos. Pero ya estos niños ya los estuvieron abriendo. Ya hicieron la de ellos con los churros. Así que ahorita voy a acomodar todo esto. Porque ya es tarde y tengo que terminar rápido. Y empezar a sacar toda la comida que ya no nos comemos. Y empezar a sacar la comida que ya no nos comemos. Y empezar a sacar la comida que ya no nos comemos. Y empezar a sacar la comida que ya no nos comemos. Y empezar a sacar la comida que ya no nos comemos. Y empezar a sacar la comida que ya no nos comemos. por el momento por ahí estoy poniendo todas las verduras también de este otro lado también son puras verduras y por ahí está todo el derivado de la leche que es el queso la crema y aparte tengo también lo que son las salchichas del niño por ahí yogur y cositas así que necesitamos y 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